Hola, ¿cómo están? Soy Diego, estamos aquí desde Laura, en el Naucali, para darles una pequeña demostración de qué es el piano, para que escuchen tocar y conozcan un poquito más de música. Bueno, como yo les había comentado, a mí me gusta muchísimo Chopin, porque es un compositor que tiene muchísimas cosas. Ahorita, lo que estaba revisando, en un nocturno de Chopin, él punta de alguna manera algo muy expresivo con algo trágico. Te hace sentir muchísimas emociones en ciertos pasajes, te hace sentir felicidad, tristeza y también un poco de depresión en parte en algunas partes. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos la frase correctamente y aquí os voy a tocar. Y bueno, como se darán cuenta, hay varias maneras de tocar para que suene bien y… y bueno, lo más importante en un intérprete, ya sea de piano o de cualquier tipo… es conocer un poco de cualquier instrumento, es conocer un poco de la historia de la obra, o sea, investigar acerca de ella, del compositor, para darnos una idea de qué es lo que quiso decir con la pieza y tener un poco más de idea al momento de tocarla. Porque el trabajo de un intérprete es… es como… traer del pasado al presente algo que alguien más quiso hacer, pero que nosotros también le vamos a poner de nuestra cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!